Yo! Uh 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 Na 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 La 21 Si pudiera bajarte una estrella desciendo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Y si pudiera un naufragio Dio sentimiento Sería un venero Mi aislad De tus deseos son De tus deseos son Pero por dentro En quien te quiero puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me tiene el alma cuerpo Es un día Cuando me enamoro Cuando me enamoro Si en tus sueños escuchas El llanto de mis labios Y en tus sueños No sigues tu vida Es verdadero Cuando me enamoro Cuando me enamoro Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Cuando me enamoro Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo